¿Qué es la menopausia? Los ovarios producen hormonas y el útero anida el óvulo en caso de que tenga ya su reproducción, vaya a tener bebé. ¿Pero qué pasa? Cuando viene la edad de los 40 en adelante o también porque le hayan hecho alguna cirugía de extirparle, por ejemplo, los ovarios, comienza a tener unos síntomas de una falta de producción de hormonas que producen estos. Y sucede entonces que la mujer comienza a ver síntomas en su menstruación o que no le llega o que los periodos son muy irregulares o que le llega cada dos meses o que puede pasar hasta un año sin ver la regla. Doctora, me gustaría porque uno cuando escucha la menopausia siempre lo sitúa a, como usted bien menciona, más de 40, sobre todo más de 45 años. Exactamente. Pero hay casos que se dan en edades más cortas. Claro. ¿Desde qué edad pudiera verse la menopausia? Y aparte de ese síntoma del periodo, ¿qué otras cosas pueden manifestarse en el cuerpo de una mujer para uno saber que se encuentra en ese momento de su vida? Mira, te digo que lo primero es el detalle de la irregularidad menstrual o el cambio del patrón que tienes, que una persona tiene habitualmente. Comienza a ver o que el sangrado es escaso o que el sangrado es abundante o que le dura más de los días o que no lo ve por un mes o dos meses y vuelve y le aparece. O sea, una irregularidad en todo ese patrón, pero en su organismo también pueden suceder algunos síntomas que muchos médicos consideran una perimenopausia, que es ese calor, los sofocos, un poco de calor, es resequedad en la misma piel. Hay algunos síntomas muy característicos, por ejemplo, el mal humor, el cambio de humor, ya sea periodos de ansiedad, falta de sueño. Una cosa muy importante que muchas veces comienza a notar es esos sudores nocturnos. En la noche, no es tanto el calor, sino el sudor que le da, sobre todo la parte posterior del cuello, como vemos ahí esa señora que la pobre. Los calores, porque es que así que no son calores, los calores. Es que a unas expresas dicen, es como una vela romana, enciende. Con quien estaba hablando que me dijo, mire, es como un fuego que viene como de día adentro, me dijo así mismo. Y de un momento a otro tú estás bien y después sientes que tú te llamas, me dijo ella. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación de que en algunas es tolerable, en otras es insoportable, tendrían que tener tratamiento o no, depende de las circunstancias en que sucedan. Porque si es porque te hicieron una cirugía o eres propensa a tener un cáncer, probablemente el médico sabrá qué tipo de tratamiento va a usar, porque no necesariamente puede dártelo. Porque hay situaciones en que no está recomendada la terapia de reemplazo hormonal y otros que sí se apoya totalmente en esto, que puede tener mejor calidad de vida. Pero sí tener en cuenta que a los 45 años, como bien dijiste, más o menos, ya comienza 45, 55, esa es la edad que pueden suceder los síntomas de menopausia. Pero hay menopausia precoz. Puede ser, como le digo, si te extirparon el útero o hicieron una histerectomía y eso puede tener los síntomas un poco antes, porque te operaron, ¿verdad? Entonces, esa menopausia quirúrgica que va a venir, pues, se va a poder ver en otra edad. Pero lo normal es esto. Ahora, ¿qué deben hacer? Ejercicios, dieta saludable. Eso ayuda a cantidad, a disminuir esa sintomatología. Hasta el cambio de humor le ayuda. Por eso, muchas personas que están en esa etapa, arrancan en su gimnasio, arrancan a cuidarse. Mira, y no necesitan a veces ni tratamiento, porque realmente el médico ve que han mejorado bastante esa sintomatología que se hace tolerable. Porque hay mujeres que tú encuentras, abuelitas, que te dicen, en mi vida yo sabía lo que era eso. Yo no bebí nada. Porque las abuelitas muy mayores no usaban estos métodos. No había ese conocimiento quizás o no tenían esos recursos para poder llegar a tener esos tratamientos, pero la pasaban normal. Sí, claro está, hoy en día nos cuidamos porque, por ejemplo, va disminuyendo la masa ósea, hay osteopenia, entonces la mujer hay que ayudar a que no tenga osteoporosis, que podemos prevenirla en esta etapa. Sobre todo porque esas hormonas que se producen en los ovarios son las que ayudan a absorber el calcio para los huesos, entonces ellos van perdiendo, van siendo más débiles y eso se puede ayudar a combatir durante la menopausia. Pero es muy importante el cuidado extremo para que estos síntomas disminuyan y a todas les va a llegar. Bueno, pues ya usted sabe, larga o a la corta, para allá vamos. No se ría que usted tiene la andropausia. Gracias.